El día de hoy vamos a hacer la revisión completa de este chaleco plate de la marca de Condor, que se conoce como el Operator Plate Carrier Generación 2. Esto de generación es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya más adelante lo vamos a ver. Vamos a ver sus principales funciones, sus materiales, su peso. Ahora, sin más preámbulo, vamos con el video. Aquí tenemos el Operator Generación 2. Cuando hablamos de generaciones en esta clase de productos, hablamos de que la marca ya tiene una trascendencia y una experiencia para poder fabricar, en este caso, un chaleco de placas con mejoras que realmente van a marcar una diferencia. Los primeros chalecos de Condor, para los que los vieron o los usaron, vimos que simplemente era un portaplacas de las placas pequeñas, donde las sombreras, donde los acabados, pues todavía les faltaba mucho trabajo. Como sabemos, en este tipo de productos, la competencia es muy grande y la competencia se basa principalmente en calidad, resistencia y precio. Este chaleco que tenemos acá está fabricado en poliéster D600. El chaleco viene en cuatro colores, que viene siendo el verde Audi, que es el que tenemos acá, negro, coyote y por último viene el Multicam, que sí es diferente. El Multicam viene fabricado en Cordura 800. Eso es importante recalcarlo, y aquí pues abro un paréntesis. He visto demasiados videos de YouTube donde están diciendo que los productos de Condor, todos los productos de Condor están fabricados tanto en nylon o nylon cordura. Eso es totalmente falso. Pilas, no se dejen engañar. Que el precio sea más bajo que porque es nylon o cordura, eso no es así. ¿Por qué Condor está fabricando este tipo de chalecos en poliéster? Condor lo que está haciendo aquí es peleando un puesto, lo que viene siendo calidad, resistencia versus precio. Obviamente, pues comparándolo con los mejores plates del mercado, pues no se puede comparar. Pero, sí se puede comparar con precio. Este chaleco que tenemos acá cuesta casi tres, cuatro veces menos de lo que costaría un chaleco en Cordura 800, por nombrar algunos. Como lo viene siendo de la marca de Agility con su K19, como viene siendo 511 con su Plate Carrier, como viene siendo Cry Precision con su JPC-5. Este chaleco está única y exclusivamente diseñado para fuerzas civiles, policías, personas que cumplen con algún proceso de seguridad y todo lo que esto conlleva. Mientras que el otro chaleco en Multicam viene en Cordura de 800, precisamente por eso, porque ese sí está diseñado para uso militar, donde el desgaste, la abrasión es muchísimo mayor. Ahora, vamos a empezar ya a desglosar nuestro Plate y poder entender un poco mejor. En la parte frontal vemos que es el clásico sistema mole, con sus líneas, con sus straps, con sus cocidos de refuerzo. Y en la parte de arriba tenemos mole tradicional con sistema de velcro, ya sea para poder poner parches o poner luces de marcaciones. Ya hemos visto para qué se puede utilizar este tipo de velcro. Una de las cosas nuevas en este Generación 2 es que tenemos estos ojales en velcro, donde nos permite poder agregar o sujetar lo que son los cables, ya sea para conexiones, cables de radios, etc. Tenemos un bolsillo en velcro con una buena capacidad, pero este bolsillo, aparte de albergar cosas, la función principal está diseñada para que podamos colocar accesorios, los que se conocen como el BAS del sistema de Cóndor. El sistema de BAS ya lo hemos visto anteriormente, al final del video les voy a dejar el video anterior a este chaleco, se los voy a dejar por acá o se los voy a dejar por acá, para que podamos entender el sistema BAS. El sistema BAS viene siendo como unos pouches específicos para el chaleco, portaproveedores, portarradios, linternas, poder agregar granadas, infinidad de cosas. Y viene con un sistema de bucles que se colocan en la parte de acá. En su debido efecto, en este bolsillo podemos colocar lo que viene siendo un portaproveedor triple de 556, de 762 y no vamos a tener ningún inconveniente. Y poder dejar la parte frontal del sistema MOLLE, ya sea en ese caso para poder colocar accesorios, portaproveedores, botellas, como lo dije, para cargar linternas y hacer el chaleco lo más eficiente posible. Vamos a tener la posibilidad de ajustar el chaleco dependiendo de la talla que tengamos. Este chaleco tiene la cualidad de que se puede ajustar a cualquier tipo de persona, ya sea alta, bajita, gordita, gruesa, como quiera. Entonces en la parte frontal tenemos la opción de poder ajustarlo y podríamos cerrar acá y quedaría listo nuestro chaleco para usar. Hay algo con lo que no estoy de acuerdo todavía y es parte del seguro, viene todavía siendo un clip. Yo creo que esto ya se debería empezar a retirar ya que ha causado muchos inconvenientes con el tiempo. Por ejemplo, esta clase de clips con el tiempo se empiezan a oxidar o se empiezan, esta tapa de acá se empieza a abrir y vamos a perder eficiencia. Otra de las cosas más importantes que tiene este chaleco y lo podemos ver acá es que permite agregar cualquier tipo de placa balística. En este momento estas placas las tengo agotadas, pero podemos agregar placas de 9,5 x 12 y de 10 x 13. Eso es una cualidad enorme que mucha gente a la hora de adquirir un chaleco no tiene en cuenta, ya que las placas vienen también en medidas. Algunos chalecos vienen más cortos, por ende, si se llega a pedir una placa más grande no nos va a servir para nada, porque no va a entrar ni de ancho ni de largo. Cóndor quiso cambiar esto y aprovechó la opción para poder colocar las dos medidas. Teniendo eso en cuenta, vamos a ver... La opción de agregar las placas tenemos entonces en la parte interna con velcro, con cual cuando abrimos tenemos simplemente un cierre con una lengüeta bastante ancha y de muy buena calidad. Los refuerzos se pueden notar para que en caso de que la placa sea una placa vieja, por así decirlo, de las pesadas, pues no tengamos ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces podríamos colocar la placa acá y simplemente ajustaríamos para que la placa cargue acá y este segundo seguro. ¿Listo? Y podríamos usarla sin ningún inconveniente. Ahora, esta generación 2, en especial, este chaleco de operador, tiene una cualidad enorme. La mayoría de chalecos no vienen con este tipo de cinturón. Este cinturón es muy especial ya que nos va a permitir en los costados poder agregar objetos o, lo principal, agregar placas balísticas más pequeñas y que nos cubran a los costados. Ahora, si no queremos utilizar este tipo de cinturón lumbar, el chaleco viene automáticamente con estas dos tiras con bocles, lo cual permite que lo podamos sujetar desde el costado y ajustar, apretar o soltar dependiendo del tipo de persona que lo esté utilizando. Entonces, eso es un valor agregado que le dio Cóndor a este chaleco en especial. Entonces, vamos a tener la opción de poder usarlo con o sin, sin tener que pagar de más, ya que toda esta clase de artículos en los chalecos nombrados anteriormente se venden por separado. Otra de las diferencias que vamos a tener con este chaleco de generación 2 es que en la generación 1 simplemente venía con la correa de poliéster. Entonces, vamos a abrir acá. En esta generación 2, Cóndor tuvo muy en cuenta los comentarios y es algo que yo también había dicho, que las correas superiores, como vemos, pues vienen, digámoslo así, limpias. Entonces, cargar un chaleco, que este chaleco en sí pesa 1,200 gramos. Ahora, toca ponerle las placas balísticas, toca ponerle los pouch que vayamos a necesitar y mantener esto en los hombros por más de una hora, dos horas y no tener algo acolchado, créanme, y se los digo por experiencia, les va a pasar factura. Entonces, en esta generación, Cóndor decidió agregar estas almohadillas que son anchas, respirables y muy cómodas, parecen muy a los morrales de ellos. Entonces, simplemente nos cogemos y las podríamos colocar acá. Ahora, ¿qué pasa con estas almohadillas en otros chalecos de Cóndor? Como lo digo, Cóndor quería sacar, digámoslo así, el chaleco más completo del mercado. Bueno, estas almohadillas, Cóndor las vende por separado en otros chalecos de ellos, mientras que aquí ya vienen incorporadas. Esa es una de las diferencias con la generación 2. Vamos a pasar a la parte de atrás. En la parte de atrás tenemos exactamente el mismo sistema de velcro, los mismos anillos para poder sujetar lo que vienen siendo los cables y todo esto. Más sistema mole y en esta nueva generación encontramos un sistema de adaptación con cordón de bungee, con cordón elástico. Esto en la generación anterior no estaba, ya que simplemente venía en una talla estándar. Esto principalmente se utiliza para poder ajustar las medidas, como lo vimos al frente, pero mantener una medida estándar. En la parte de arriba tenemos el típico handle, como ya les he dicho, como le quieran decir, handle, agarradera, manigueta, donde permite una extracción rápida al operador que esté usando el chaleco. Simplemente cogeríamos de acá y podríamos arrastrar al operador en caso de una herida o algo. Y aquí es donde voy a hacer un paréntesis para hablar sobre la deficiencia de este chaleco. La mayoría de chalecos plate vienen con un sistema de retirar el chaleco lo más rápido posible, en caso de que el operador, la persona que lo esté usando, tenga alguna lesión grave. Mientras que aquí vemos que nos tocaría soltar acá, después tirar estas maniguetas, pero no solamente nos tocaría soltar acá, sino que automáticamente también nos tocaría abrir acá y soltar para poder retirar el chaleco por completo, en caso de que la persona esté tendida en el piso y no se pueda mover. Eso es una de las falencias que no entiendo por qué Condor no la agregó en este chaleco. Pero, obviamente, ellos quieren tratar de manejar lo que viene siendo calidad versus precio. Y vuelvo y lo repito, este es uno de los chalecos más completos que podemos encontrar a un bajo costo. ¿Eso quiere decir que el chaleco es malo? No, en lo absoluto, no es malo. Es uno de los mejores chalecos que podemos encontrar, nombrando las cualidades anteriores, para cualquier tipo de usos. Y como lo dije, tiene las ventajas de que ya viene con hombreras acolchadas, viene con cinturón lumbar ajustable, y fuera de eso, con opción de poder colocar plates en los costados. Otra de las cosas que mejoró Condor en este chaleco viene siendo el acolchado interno. Ahora, lo voy a decir a nivel personal. No es de la mejor calidad, teniendo en cuenta los morrales y ropa que ellos han sacado. Esto me parece un poco flaqueante, porque se ve de, digamos la verdad, se ve de muy baja calidad. Al sentir esta malla, el acolchado no es muy grueso, entonces, en el momento en que uno se lo pone, va a quedar un poco de juego. No importa con qué se lo pongan. El caso es que, a la hora de ajustar el chaleco, tanto de acá como de adelante, nos va a quitar tiempo. Entonces, a la hora de poder ajustar el chaleco en sí, va a tomar tiempo, y tiempo en esta clase de cosas, pues es muy importante. El chaleco nos permite ajustarlo, como ya vimos en la parte de arriba, en la parte de abajo, tenemos Full Sistema Mole. Ahora vamos a hacer unas pequeñas tomas, a ver cómo queda el chaleco. Entonces, como vemos el chaleco puesto, definitivamente es muy cómodo, teniendo en cuenta, lo que viene siendo este chaleco en poliéster, y el valor que conlleva. ¿A qué me refería con los bordes, y poder poner placas en los costados? Miren que el cinturón coge muy bien, por más que yo vaya a levantar los brazos, la parte de arriba, las sombreras, este acolchado, marca una diferencia enorme. Entonces, cuando vayamos a utilizar, el chaleco con mucho peso, pues las sombreras van a ayudar bastante, poder cargar este chaleco, por mucho tiempo. Vemos que las placas son efectivamente de las grandes, tenemos el espacio normal, la placa nos cubre perfectamente, y no nos va a molestar, al momento de poder mover los brazos hacia adelante, en caso de que necesitemos cargar un rifle, o algo por el estilo. El diseño del chaleco, es muy completo, y está basado en los chalecos más importantes del mercado. Si tienen preguntas, o dudas, respecto a este chaleco, la pueden dejar en la caja de los comentarios, que nosotros estamos para colaborarles. Como les dije, el anterior chaleco con sistema base, se los voy a dejar por acá, para que estén pendientes, el próximo video, de chalecos, que vamos a hacer, es una diferencia, que hay entre chalecos plate, y chalecos en Estados Unidos, se conocen como los Best Tactical, o un chaleco de casa. Hay mucha gente, que no conoce la diferencia, y a veces tienden a confundirlos. Entonces ahí vamos a explicar, todas las diferencias, y que uso va a tener cada uno. Si ustedes quieren adquirir, esta clase de productos, también lo pueden hacer acá, con nosotros, pero, lo más importante, manténganse preparados, y cuiden de los suyos. ¡Suscríbete al canal!